Te doy Kile, 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 yo te doy Kile, 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 Kile. Yo te doy Kile, 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 Kile. Es un bobote. Te pusiste un moño afuera ese de eso. Una leyenda, una leyenda. La soga. Mira, mira Juan Pablo Duarte. Revivió a Juan Pablo Duarte, compadre. ¿Qué es lo que? Revivió. Revivió a Juan Pablo Duarte ahí. ¿Qué sabe? Con todo y flow, miu, miu, su. ¡Sí! ¡Panamu! ¡Suscríbete a Juan Pablo Duarte! ¡Balomo! ¡Balomísimo, oíste! Kile, 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 Kile. Bueno, y eso que lo estoy grabando. Kile, 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 Kile. Yo te doy Kile, 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 Kile. Eso fue ahorita que le hice a la chepita, de que tú eres a la chepita. Eso fue ahorita. Kile, 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 Kile. Yo te doy Kile. y ustedes son responsables de lo que dicen ustedes son responsables de lo que dicen bueno eso lo dijo rosa rosalidia lo dijo eso no lo dije yo yo tengo el que tú me habías callado planeando lo mío a los majao mi turno que lo tengo reservado mi hermanao ando mirado con tú el mundo jala pa' su lado te usan y te dejan al lado al avance mientras está a su lado pero 1 es vivo de una sales a patear el mundo ala pa' su lado te usan y te dejan al lado de la manera que leyenda con una ley es una leyenda rompa Aya 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 ¿Es lo que es? Dura Ya que no me traen la cola Tuve que ya pagaría ¿Qué fue que ganó? Vinimos de Bruselas A Britain Estos tígers vinieron a Bruselas Quedáse con todo Dime a ver ¿Qué fue quien ganó? y le dio el durísimo ahora mismo tuyo te dio y y que vamos a dar y 3 a 0 4 3 a 0 a nosotros representando los fuertes Deja que se enfríen, deja que se enfríen. La patilla y la güey. La patilla y la güey. La patilla y la güey. Chico, la patilla y la güey. Mira con el candadito de todo mi rey. ¿Estás cantando conmigo? Dejaste abandonado de la casa. Yo fui temporal. ¿Leyenda que es o qué? Tranquilo, tú sabes que es lo que es. La leyenda coño, la leyenda viva coño. Tenía pina que no sale. Ay, 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 la menorquilla coño, la menorquilla coño. La menorquilla coño, una vaina vieja. Se ve vieja, cabrón. Vamos a la vuelta. Este está celoso y te cuidao. No, no, yo no escuchaba. Porque le crece el pelo demasiado rápido a él. Yo creo que son vainas. ¿Tú estás escuchándolo? ¿Tú estás escuchándolo? ¿Tú estás escuchándolo? ¿Tú estás escuchándolo? Ahora, yo voy a bajar. Bajamos todo, bajamos todo. A huevita. Eso es agua, no, nada. No, cara. Con la misma acá de vos. Tranquilo. No, tranquilo. No, ni tú. Si. El debocaje el deboca. ¿Sí? Oye, esta vaina. ¿Qué es lo que tú dices, maniga? Espera tu bola, loco, espera tu bola. Tú tienes como un flow de gente rica, loco. Tú tienes flow de gente rica. Ahí tienes los dos artes y bailitas para allá. Cuidado, cuidado. Estas tigres están activos. Mírame los blinks a estas tigres. Mírame los blinks a estas tigres. ¿Qué es lo que? Tú estás activo. Esa tigres tiene un blinks. Llega el blinks. Una vainadura. ¿Qué es lo que? Sabativo. Chile. Ya. ¿Qué es lo que tú dices, manor? ¿Qué es lo que? La mujer activa, la mujer activa. ¿Qué es lo que tú dices? Compá. Compá. Mierda, loco. Buena hora llegaste. Ve que te estaba esperando a ti, loco. Lo maduro, el menor. ¿Qué es lo que es, menor? ¿Qué es lo que tú dices? Dame luz. Ya. Chacho. Yo no sé cuál fue y qué época fue que se quedó. Pero está atrasado él. Tiene mucha para el viejito. ¿Cómo? Tiene mucha para el viejito, coño. Con el viejito no, con Villa Duarte no, coño. Oye. Se soltó, coño. Se soltó la loca, coño. Yo te doy Kille. Doy pa' ti porque yo te doy Kille. Doy pa' ti porque yo te doy Kille. De la vieja escuela que nunca se ríe. Te doy Kille, Kille, Kille. Yo te doy Kille. Kille, Kille, Kille. Yo te doy Kille. Los tiempos han cambiado. No son los de ayer en tu entorno. No debes creer. Todo tu sacrificio lo puedes perder por personas que no te dejan crecer. Todo tu sacrificio lo puedes perder por personas que no te dejan crecer. Doy pa' ti porque yo te doy Kille. 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 imagínate la música está a 100 es la balda 50 a 33 para ayudar para ayudar para hacerlo cerca hay que buscar un trim esta borrado loco loco y y y y y y y y ¡No! ¿Estás grabando? ¿Eh? No, no. Ustedes tienen una cámara que se escondía para grabar. Estaba así y grabaste un video. ¿Y qué te importaste que yo te grababa? ¿Y qué te importaste que yo te grababa? Él no le manda los videos a uno. La envidia de ustedes es que ustedes no tienen el pelo bueno. ¡Claro y artista está ahí! ¡Claro y artista! ¡Claro y artista! ¡Claro y artista está ahí! ¡Bien! Es lo más alto allá. Es lo más alto del pino allá. Por favor, por favor, a mejorar tu español. ¿A dónde entonces vas a hacer la cola? Atrás. En tu francés, atrás es otra cosa. En francés, atrás, atrás. Ya, es lo mismo. Están hablando feo. Ya, ¿qué oíste? ¡Uy! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Ey! ¡No me gustó! ¡No me rompa la cámara, viste! ¿Se fue? ¡Anda la cebolla! ¡Barrillo, barillo! ¡Barrillo, barillo! ¡Barrillo, barillo! Te dejaron ahí, compadre. Ahora, estos tígeres llegando a Bruselas, y quieren verla arrasando porque hay esto. Los tígeres brusel. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué movie! ¡Oh! ¡El viejito! te puso a correr ahí no dice nada que tiene tu palo loco tenía tu palo todo el cargo que ha entre todos luego puede tener con un cuadro y de todo miramos en el cuadro el equipo me quita yo no puedo jugar porque el ponche él siempre me quita el pinche está cerca de la roja y me ropa la cámara oíste como ya hablo loco que huevita lo que dejaste pasar loco fue una huevita loco que dejó pasar Dale, coño, Telly, dale Oh Shaq Produce - Loco, 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 loco Vi Muy loco, 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 loco. La locura me dio pa' hacerte tema, sabes que me tienes de más, puede con su demás, porque me temo en mano si te pones claro. No ando en rodeo, voy directo al juego, estoy de computao' nunca frisao', la ley del juego, día a día, josiao'. Oye, que futrao' estoy yo, hice mi turno, me gustó la grasa del artistaje. No hay retraso, estoy parado en banca, ahora cojo el bate pa' bandearla. Soy la revolución de la reencarnación, sabes que yo tengo el tow, me triplo yo mismo con mi bow, cuando lo hago baja con mucha presión, original del Calle Go. Cuando llego al barrio me dicen los controles, me gusta ese apodo, vengo con todo. Arrasado lo que se me ponga por el frente, cuidado con las mujeres tenientes. Me senten en todos los lados, la calle está caliente, hay que sobresalir. La salvación individual, por eso estoy aquí, no te voy a mentir. No, salvación individual, por eso estoy aquí, no te voy a mentir. No, me busco pila y cual, estoy yo, y de aquí yo voy a subir. Pa'lante que voy, y de aquí yo voy a subir, y de aquí yo voy a subir. Yeah, la salvación individual, por eso estoy aquí, no te voy a mentir. No, no te voy a ir, y de aquí yo voy a ir, y de aquí yo voy a ir. Loco De que yo Te doy Yo te doy Kiles, Kiles. Kiles, Kiles. Yo te doy Kiles. Kiles, Kiles, Kiles. Kiles, Kiles. Yo te doy Kiles, Kiles, Kiles. Yo te doy Kiles. Estoy pa' ti porque yo te doy Kiles. Tengo el Kile aunque tú me veas callao, planeando lo mío. Alon es majao, mi turno que lo tengo reservao mi hermanao, ando virao con to' el mundo. To' el mundo, jala pa' su lao, te usan y te dejan al lao, alabanza mientras ta' a su lao, pero uno es vivo de una sale zapateao. To' el mundo, jala pa' su lao, te usan y te dejan al lao, alabanza mientras ta' a su lao, pero uno es vivo de una sale zapateao. Todo tu sacrificio lo puedes perder por personas que no te dejan crecer. Pasan tres noches y me desvelo, pasan tres noches y no dejo de pensar en ti, dime cómo voy a ser de mí. Cuando no estás tú, mi mundo gira con otra virtud, y es que me usas tú, nos damos detrás de otro cabuno. Cuando no estás tú, mi mundo gira con otra virtud, y es que me usas tú, nos andamos detrás de otro cabuno. Cuando no estás tú, nos hayo que hacer la mujer preferida, eres mi mujer, te quiero convencer en cómo lo vamos a hacer. Ven pa' mi casa, te voy a estremecer, a darte el mejor cariño que nos vas a obtener. Tratarte como una princesa como lo mereces, llevarte el desayuno a la cama y comerte. Yo sé que tú quieres de mi sazón completo, también te gusta cuando te agarres de bolleto. Que a ti te doy un calambre, baby, y a mí me pone inquieto. Apagarnos el fuego, ese es el juego, mirarnos los dos a la cara y repetir de nuevo. Paso una noche y no te veo, pasan dos noches y me desvelo, pasan tres noches y no dejo de pensar en ti, dime cómo voy a ser de mí. Cuando no estás tú, mi mundo gira con otra virtud. Y es que me gustas tú, nos andamos detrás de otro cabuno. Cuando no estás tú, mi mundo gira con otra virtud. Y es que me gustas tú, nos andamos detrás de otro cabuno. No, 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 no. Es que no me canso de amanecer contigo, de estar dentro de ti. Tú eres mi vicio, ¿qué voy a hacer cuando tú te vas y yo me quedo solo? Siento un vacío por dentro, así me desplomo. Original, sabes que soy rasta, un rastamán. Cuando quiero una mujer, la quiero de verdad. Cuando quiero matar, contigo voy a matar. Y no le pare a nada, vamos a disfrutar el DJ de nosotros, a sacarle la leche al coco. Día, día, eso es para ella. Ahí, Ale Flow, el de Contoy Flow Music. Me gusta que lo pongan a prueba. Llega, no hay más nada que hablar. Me qu alterré. Me qu iterré. MQ-T-R-E, me qu iterré. MQ-T-R-E, me qu iterré. MQ-T-R-E